Recibamos a Leonardo Ordoñez, gerente de Santiago Creativo, programa Corfo, que nos dará un barco referencial y un resumen de estos dos días de seminario. Leonardo. Muchas gracias. Han sido dos días de jornada bastante intensos. Espero que hayan sido útiles para ustedes, que la verdad que lo preparamos desde el Santiago Creativo con mucho cariño. Hemos estado todo el año en bastantes actividades en el Santiago Creativo y una de las más importantes tenía que ver con esto. Entonces, ustedes bien saben, nosotros formamos parte del entramado de trama. Entonces, desde ahí, primero agradecer la posibilidad de haber hecho esto posible a través del proyecto. Sin embargo, es también importante empezar a decantar un poco lo que ha sido esta jornada. Una jornada en la cual, si bien es cierto, los objetivos de los seminarios es profundizar en temas que creemos que son relevantes o que creemos que son importantes. Nos interesa muchísimo el feedback de estas experiencias. El honor y el gusto de tener a tres destacados investigadores de las políticas públicas de cultura con foco en economía de la creatividad es realmente un buen acierto. Y por lo mismo, no solamente eso, sino que estábamos recién hablando con ellos, agradecer la participación de Fernando Vicario, de Carlos Villaseñor, de Pedro de Leyes. Porque en realidad no es fácil coordinar agendas para hacerse tiempo de venir a Chile a compartir este tipo de experiencias. A parte de eso, ustedes habrán podido ir viendo el compromiso serio e institucional del Estado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.